Buenos días mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios y ahora vamos con la reseña El día de hoy les traigo la reseña de la película Atentado en Londres, la cual cumple satisfactoriamente con lo que se proponía La historia trata sobre un militar que visita la familia de su amigo muerto y se topa con unos terroristas en un estadio de fútbol lleno de personas Así que ahora depende solamente de él poder resolver este problema usando sus habilidades A mi lo que me gustó de esta película fue que la acción llega a ser buena y te mantiene pegado a la pantalla sin lo cual la película hubiera colapsado Y también me gustó que las actuaciones estuvieron a la altura de las circunstancias, sobre todo la de Death Bautista quien es el mejor actor de esta película Por último también me gustó el antagonista ya que resulta ser entretenido de ver y por lo menos tiene un plan aceptable para conseguir sus objetivos A mi lo que no me gustó de esta película fue que los motivos del antagonista para sus acciones durante ella Fueron poco coherentes con la clase de hombre que se mostraba hasta el momento en que revela sus motivos Y ahí es justo en ese momento en que se cae el personaje por decirlo así Tampoco me gustó la especialista que manda el gobierno para manejar la situación del estadio Ya que su presentación fue bastante tonta y rara Por último a mi no me gustó el personaje llamado Faisal Khan El cual trata de ser gracioso pero no lo es la mayor parte de las veces Con la excepción de una cierta parte cerca del final de la película Por esos motivos yo le pongo en nota a esta película un 3.2 de 5 estrellas Ya que es básicamente una buena película para pasar el tiempo y desconectar tu cerebro Yo se la recomiendo a las personas que les gusten las películas de acción y suspenso Y bueno mi querida gente quisiera saber cual película sobre atentados es su favorita hasta ahora Por último denle me gusta a mi reseña, compartanla en las redes sociales Y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics Y bueno eso sería todo por hoy, hasta luego, adiós Gracias